Buenos días a todos y a todas, hoy en el video Ciudad Agra queremos hablar de un tema que está en los medios nacionales y que nos afecta directamente y que es el inicio del ciclo electivo. El gobierno provincial de la señora Vidal está tratando de plantear la responsabilidad del conflicto en los docentes. Cuando existe una situación de conflicto, la mayor responsabilidad siempre está en la parte más grande de los actores. En este caso, el Estado provincial es más grande que los medios docentes. Por lo tanto, ese Estado provincial debe convocar a las reuniones, es el que debe abrir los canales de comunicación, es el que debe hacer ofertas serias a los docentes, más en un gobierno que ha levantado las banderas de una educación de calidad y una educación de excelencia. Por otro lado, el reclamo docente tiene dos partes. Una parte es el salario digno y otra parte son las escuelas seguras. Nunca ha pasado en la historia de nuestro distrito que haya riesgo de inicio en alguna de las escuelas. Tendríamos que remontarnos a bastante tiempo atrás. Hoy, lamentablemente, tenemos una escuela en salto que tiene riesgo de inicio. Y cuando digo riesgo de inicio, no están dadas las condiciones de seguridad necesarias para que se desarrollen normalmente las actividades de docentes y alumnos. Por otro lado, la oferta que ha hecho el gobierno en cuanto al salario digno que reclaman los docentes y el nudo del conflicto, como todos habrán escuchado en los medios nacionales, tiene que ver con el recupero del 2018. El gobierno ha ofrecido un sueldo mínimo para el 2018 que solo afecta a la parte docente que recién inicia, el docente recién recibido, que recién empieza a trabajar. Esto deja fuera casi el 80% de los docentes que ya tienen una antigüedad, que tienen más de 10, 12 años de antigüedad. Esos no serían alcanzados por este aumento. Tampoco este aumento repercutiría en los docentes jubilados. Por último, y ya uno no puede despegarse de su rol, de este espacio de unidad ciudadana, de mi rol como docente. Y quiero hacer este cierre un poquito más personal y decirle que yo como docente estoy, mejor dicho que todos los docentes, estamos desde el 13 de febrero, que iniciaron en las escuelas el periodo de extensión de los aprendizajes, estamos trabajando, que queremos estar el 6 de febrero para recibir a sus hijos, que queremos que nuestros hijos, porque en mi caso particular mis dos hijos van a la escuela pública, que queremos, que quiero y queremos los docentes que mandamos los hijos a la escuela pública, que haya clases, pero también queremos, por sobre todas las cosas, tener un salario digno y mucho más importante aún, queremos que las condiciones de seguridad dentro de las escuelas estén dadas. Para cerrar definitivamente esta pequeña nota, decirle a los padres que no estén en contra de los docentes. Los docentes siempre vamos a estar del lado de sus hijos. Lamentablemente hoy, por hoy, si queremos visibilizar este conflicto, debemos no asistir a las escuelas. Pero mamá y papá, los docentes, estamos de tu lado. Muchísimas gracias. Audio Jumbo Gracias por ver el video.